Si mis amigos, entonces vamos a hacer un promo, el promocional para este nuevo programa. No se lo vaya a perder, verdad mi Edgar, está a toda madre, este programa es único, único, o lo bien único, si o no. Así es, no vamos a encontrar otro programa como este chingón, todos los pinches días, todos los días no, nomás los sábados tampoco, te vamos a dar mucha pinche alegría, ah no wey, tienes que checarlo nomás los sabaditos, sabadito alegre, sabadito alegre, medio crudón, ahí para que veas tu programa, te diviertas. Por lo que pistean el viernes, bola de embriagos, los van a bailar al antro, pinches embriagos se inviten cabrones, saquen, digo, compartan para la bandera. Se la van a pasar chido, se la van a pasar chido, todo el programa está a todo dar, aquí nuestro amigo Edgar. Estefani, Evid, y su servilleta Gabo. Tenemos a Coni López, varios, mucha gente profesional que va a trabajar para ustedes, nada más para ustedes. Y toda la bola de cabrones que están atrás de cámaras. Y bola de huevones, y hay otros. Miguel Sánchez, pinche Miguel Sánchez, ya ven. Que es el más huevón, que no hace nada. César, Paco Nolasco, el joven serio, pues, Paquito Nolasco. El amigo Miguel, que está atrás. Rosy Leblanc. Rosy Leblanc. ¿De qué? Rosy Leblanc. Esto también. Y el huachicol. Ese ni lo vean, bueno. El huachicol. Hay otro. No, no, es este cabrón, el simplón, el simplón. Pero bueno, ok. Yo soy más estrella que este güey, ya se encabrona. Nomás vean, dicen que lo más chiquito brilla mejor. Sí o no, ustedes van a decir bandera. Y no bajen la cámara, porque va a brillar más. Veanlo, y la banda que no lo vean, ¿saben qué? Me vale. ¡Gracias! ¡Gracias!